Mi pasado no me detiene Y el amor siempre va y viene Y esto es muy extraño No es la primera vez que mi pasado No sentir pondrá entre tú y yo Soñar para despertar No me despiertes, quiero Seguir soñando, por favor Mi pasado no se interpondrá entre tú y yo Soñar para despertar No me despiertes, quiero Seguir soñando, por favor El día es hermoso al amanecer En mi cama pepas percocer El tiempo pasa y no sé qué hacer Me siento solo y hay veces que No puedo mentir, te puedo decir A veces en sueños te vuelvo a ver sonreír Si hay que maldecir, serías solo a mí Pues juro que siento, tú en la otra vida fuiste para mí Pero las acciones hablan más que mil palabras Los rumbos cambiaron y de hacerte algún mal Sinceramente ya no sirve de nada La reencarnación de memorias me dice que la vida nos dio otra mala jugada Ambos lo supimos cuando emprendimos la retirada Las noches vacías me hablan al oído diciendo que vaya a buscar Un amor perdido que se ha confundido y muy seguramente nunca regresará Si existe otro plano de vida no dudes mujer que de ti me vuelvo a enamorar Pero en este sueño profundo imagino un futuro contigo y prefiero no despertar Mi pasado no me detiene y el amor siempre va y viene Y esto es muy extraño No es la primera vez que mi pasado no sentir pondrá entre tú y yo Soñar para despertar Soñar para despertar Soñar para despertar Gracias por ver el video.